¡Calavera! La llamada... Tenemos el 5, el 5. El 5, la del teléfono, el 5. El 5. Ale, calavera, Ale, ves. Ya nos termina de jugar. Maruja. Es que no se da cuenta que es ella, que está hablando ella. Ah, sí, está hablando la otra. A ver, cuando termine ella, pues hablaré yo. No me lo puedo creer. Así que yo no sé cómo han entrado las dos a la misma hora. No me lo puedo creer. Es increíble. Maruja, sí, ¿qué pasa? Es increíble, increíble, que en un programa en directo, Maruja, me esté volviendo usted a mí loca. De aquí me veo yo en Internet. Maruja. Sí, sí. Ah, no, usted. Es que mire que me estoy poniendo hasta colorá. ¿Cómo? Maruja, me estoy poniendo hasta colorá. Por favor. Pero es que esa mujer está pidiendo un número también. ¿Cómo? Esa mujer que usted escucha en la tele es usted, pero con retraso. Yo pido un número, pero a mí no me lo coge. ¿Yo qué tengo que hacer? Pero es que es usted la que ha hecho la jugada. Estoy aquí perdiendo más de media hora, mira, pasando de nada. Pero qué barbaridad en mi vida me han puesto así de nerviosa, Maruja. O sea, yo tengo la calavera que se muere de la risa y en redacción se están muriendo de la risa. Pero yo es que a mí ya mismo me da un infarto a mí aquí en directo, hombre. Maruja. Maruja, que no le sienta a usted mal. Mira, cuando usted vea que le he colgado, se dará cuenta de que en televisión... La letra P y el número 5. A ver, la P es que encima ni está. Maruja, con todo mi respeto. Porque me estoy poniendo nerviosa. Me estoy poniendo nerviosa. Y usted está perdiendo el tiempo cuando hemos terminado de jugar. Tengo muchos concursantes para jugar porque es un programa en directo. Mira, el 1 es... Y usted no me deja hablar. ¡Qué barbaridad en mi vida! Cuando una persona le está hablando, usted tiene que escuchar un segundo, por favor. Vamos a ver. Maruja, atiéndame. Con todo mi respeto le voy a colgar el teléfono. No por nada. Porque me ha encantado y me lo pasa estupendamente jugando con usted. Es porque hay mucha gente para jugar. Y usted no se da cuenta de que es la misma persona. Usted da el teléfono que la que está escuchando por la tele. Lo único que hay es un retraso. ¿De acuerdo, Maruja? Maruja, atiéndame. Por todo mi respeto le voy a colgar el teléfono. Y no por nada. Porque me ha encantado y me lo pasa superná. Maruja, ¿me entiende? Es porque hay mucha gente para jugar y usted no se da cuenta de que es la misma persona. ¿Usted da el teléfono? No, no, no soy la misma persona. Esa persona que habla es otra. Ella no soy yo, es otra. ¡Señor, mi vida! ¡Qué barbaridad! ¿De acuerdo o no? De acuerdo es la otra que no tiene por qué haber hablado. Porque a mí me están diciendo aquí que lo diga yo. ¡Que es usted, señora! Ya está. A ver si es que aquí dan la entrada a dos. Yo tengo un teléfono aquí. No dan la entrada a dos. Esa que está hablando no soy yo. O sea, usted es la persona que está hablando por la tele, Maruja. No me lo discuta. Que se lo... Vamos, que le doy mi vida yo a ello. Que sí, que es usted la misma persona. Usted diga, ¿cómo se llama su marido? ¡Maruja! ¡Maruja! Pero si estoy diciendo el número y ella no es facaz... ¡Maruja! Sí, sí. ¿Cómo se llama su marido? Dime, dime. ¿Cómo se llama su marido? Sí. ¿Que cómo se llama su marido? ¿Que cómo me llamo yo? ¡Su marido! Pues, me llamo Maruja Martínez Ferri, me llamo. Sí, Maruja. Maruja Martínez, ¿qué más? Maruja, sí, dime. Martínez, ¿qué más? Dime. Que dime, sí, estoy aquí. Estoy al teléfono. ¿Cómo se llama su marido? Yo no tengo, soy soltera. Soy soltera, no tengo marido. ¿Tu marido? Que soy el qué? ¿Qué? Maruja Martínez Ferri, me llamo. Maruja Martínez Ferri, me llamo. ¡Maruja Martínez Ferri, me llamo! ¡Maruja Martínez Ferri, me llamo! Martínez Ferri, me llamo. Se llama José Martínez Ferri. Y mi hermano se llama José Martínez Ferri. Maruja Martínez Ferri. Sí, la soy yo, sí. Ya verá como la de la tele se llama igual que usted, para que vea usted que es la misma. Sí, sí. Sí, que te estoy escuchando. Mira, pues... ¿Ha visto usted como chica en la misma? Bueno, ¿puedo decir un número o no? Pues sí, hemos terminado de jugar. Bueno, ¿puedo decir el número o qué pasa? Maruja, escúchame al teléfono. Maruja. Sí. ¿Ve usted como es la misma? El número. El UE. ¿Cómo que es la UE? Le cuelgo. Mira, le cuelgo, le cuelgo. No, lo siento, lo siento. Mil perdones. Discúlpeme usted, pero le cuelgo el teléfono porque tengo mucha gente para jugar y solo nos quedan 10 minutos. Sí. Lo siento. Te estoy escuchando. Mucho beso, Maruja. Te estoy escuchando una hora. ¡Le quiero, Maruja! ¡Te quiero! ¡Adiós, Maruja! No veo tu dos números y no hace... Pues me cuelgo de la llamada, por Dios. No me lo puedo creer. Mira, ahora ya que Maruja cuelga usted el teléfono. Cuelga usted el teléfono, Maruja, porque es que todavía estaba discutiendo ella con el teléfono en su casa. Esto es increíble. Maruja. A ver, usted, Maruja Martínez Ferri, es la misma con la que yo hablaba por teléfono que la que usted escuchaba hablar en televisión. El problema viene aquí. Usted juega en directo por teléfono y por culpa del satélite hay un retraso en la emisión de unos 20 segundos, me parece, en su caso. Entonces, si usted me dice la UE, que encima ni existe, usted escuchará la UE 20 segundos por su televisor. Si es la misma persona, yo sé que a nadie nos gusta escuchar nuestra voz y decimos que no es nuestra, pero sí es nuestra. Y era la suya, Maruja. Siento, mil perdón por haberle colgado. Lo siento. Pero es que tenemos que continuar el programa. Espero que lo haya entendido, Maruja, y que la próxima vez juegue usted por el teléfono y le quite el volumen a la tele. Lo siento, un besazo. Y vamos.